Saber dónde estás y cómo estás Y quieras, yo sigo esperándote como ayer Viste de nuevo a mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan flexible Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan flexible Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión, sincero Yo sigo esperándote como ayer Viste de nuevo a mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan flexible Sin ti lo sé, tan pequeña es, tan flexible Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Y a ver, queremos oírnos a todos Mi presión Tan pequeña, tan flexible Tan pequeña, tan flexible Sin ti lo sé Tan pequeña Tan pequeño, tan flexible Tan pequeña, tan flexible Sin ti lo sé el aplauso el aplauso poquito pero sincero se agradece de todo corazón y es para ustedes toda mi gente mi gente